S.E.K. Productions Ya que estoy firme y puesto pa' la batalla No importa que los perros me estén labrando Yo sigo atendiendo mi llamado Me subí a ring y me puse los guantes Agarré la piedra y la onda para derribar a los gigantes Yo te tengo al frente y sé que el evangelio es difícil para un adolescente La música, la calle y todo ese ambiente Pero Jesucristo me llamó y yo dije Presente mucho, dicen que por depreciar lo del mundo Soy un demente, tantas oportunidades Y muchas puertas que se me habían abierto Para mis sueños, mientras mi alma estaba en un desierto Mis anhelos, con vida pero espiritualmente Yo estaba muerto, los perros me largan sin saber en los problemas que lo andaba envuelto La casa está alegre porque el hijo pródigo ha vuelto Tengo dos caminos de una sola decisión Los anhelos de mi mente o la necesidad de mi corazón Decidirme por los momentos pasajeros o por mi salvación Sigo siendo el centro de atención porque con Dios tuve una reconciliación La necesidad espiritual se me nota Hoy mi corazón de felicidad explota Los perros me largan pero ninguno se pone en mi bota La gente se alborota A veces por mi regreso unos tan alegres mientras otros se entristecen No quiero volver atrás No quiero que mi alma se pierda Siempre doy mi confianza y me brinda mi izquierda Los perros me están ladrando No vaya a ser que me muerda No quiero volver atrás No quiero que mi alma se pierda Siempre doy mi confianza y me brinda mi izquierda Los perros me están ladrando No vaya a ser que me muerda No vaya a ser que me muerda Los perros me están ladrando No vaya a ser que me muerda No vaya a ser que me muerda Sigo caminando pero muchos perros me siguen ladrando Mientras sigo dando el paso y avanzando hacia mi salvación En Jesucristo está la esperanza y la restauración Para todo mi ser La gente se pregunta que será de Enciel O de Mflow Lucy Pero tenía que luchar por mi vida Antes de que la arrebatara el UCI Y tuve que atender a mi llamado Criaturas nuevas son las cosas viejas Pasaron Dios conmigo y cuento con su ayuda En este camino me he encontrado muchos judas Y quizás mi regreso te genere dudas Porque fui un joven que por sus sueños se aparta Y acepto que a veces pierdo la fe como Marta A los latidos no le temo porque sé que soy una carta de vida Hoy Jesucristo es el centro de mi vida A los perros que me ladran no les tengo miedo Así que regresen a sus guaridas Así que regresen a sus guaridas Y aquí estoy Mi corazón dispuesto y pidiendo fuerzas para luchar Contra los perros que me ladran Mflow Music J.R. Produce MCO Estamos dispuestos a trabajar en su obra Dios me lo bendiga Y recuerden que Jesucristo viene pronto ivia Chao José Mire Mi ¡Gracias!